de evolución, el cual no sentía mucha sensación de taquicardia, pero el dolor de pecho fue tan continuo que lo obligó a asistir a nuestra unidad de emergencia. ¿Qué tuvimos que hacer? Cardiovertirlo eléctricamente y es lo que quiero mostrarles a continuación. Síganme en el video. Este es el electro del paciente hecho en emergencia y debe ser realizado en todas las personas que viven con taquicardia. Aquí está el monitor. Con el monitor cardíaco comprobamos que estaba al ataque de arritmia. El paciente identificamos que aceptó el procedimiento. Estamos explicando a los estudiantes cómo íbamos a realizarlo. Enfermera conecta el oxígeno. Anestresología prepara todas las condiciones. Lo ceda al paciente. Todo el mundo atento. Cargamos el desfriador de modo sincrónico con 100 Joules bifásicos. Apretamos el pecho, descargamos y el paciente sale a ritmo sinusal. Verán aquí en la pantalla frecuencia carga de 95 por minuto.